Bueno, este es mi minuto para Cuba. Deseo y apoyo casi todas las cosas que deciden los demás y exigen los demás. Cuba tiene que ser libre algún día de toda esta ideología. Y supongo que alguna vez todo el mundo esté de acuerdo en que Cuba sea realmente un país democrático. Deseo que todo el mundo esté bien unido en esta faena, en una etapa difícil. Y algún día será. Gracias. Adiós.